Konnichiwa gozaimasu Uff, mucho taku ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante bem Significa bien, en portugués Sean bienvenidos a la parte número 2 de los 5 peores hacks de Free Fire Si no han visto la parte número 1, pues... Ok Pero bueno gente, antes que nada estos últimos días han pasado muchísimas cosas Como por ejemplo, estuvimos en tendencias Llegamos a 200.000 suscriptores E hicimos que un youtuber se echara agua en directo Eh... La verdad es que véanlo por ustedes mismos A ver, una cosa Mira su comunidad Un segundo, un segundo En su comunidad estoy yo ¿Cómo? O sea, madre de Dios Que nos ha puesto en su comunidad, chavales Oh my God Si lo corren Estoy flipando ahora mismo, chavales O sea Ya sabéis lo que toca cuando estoy flipando, ¿no? Te estoy grabando Dice, no, no, no No hagáis memes No hagáis nada, chicos O sea, comportaros bien, chicos, ¿vale? Chicos, por favor, no grabéis No grabéis esto, por favor Tengo dignidad Tengo hijos Por favor, no grabéis La verdad es que me pareció un youtuber muy, muy buena onda Así que si quieren pasarse por su canal Se llama La Truja Se los voy a dejar ahí abajo en la descripción Y está por su meta de llegar a 10.000 suscriptores Y cuando llegue va a ser un 24 horas jugando Free Fire O se va a teñir el pelo en directo Cualquiera de las dos Y espero que cuando llegue No simplemente se eche una botella con agua Sino 20 Pero bueno, gente Se pueden pasar por su canal Suscribirse Y decirle que se vaya Al inframundo Pero bueno, gente Muchas gracias a esas personas Que siempre dejan su like A ver si podemos llegar a 25.000 likes Sin ningún motivo aparente Ahora sí, gente Comencemos Puesto número 1 Hack de teletransportarse Este es el hack más odiado Por los que jugamos duelo de escuadras Seguramente la mayoría Y es que este hack Simplemente consiste En que la persona que lo esté utilizando Se teletransporta Hacia ti Sí Se vuelve Goku ¿Y por qué digo de que es el más odiado De duelo de escuadras? Ya que simplemente Si te encuentras a alguien Utilizando este hack En una partida clasificatoria Puedes evitarlo Simplemente agachándote Y golpeando una pared Y cuando el hacker Se teletransporte hacia ti Se va a quedar bugueado Y pues tú en ese momento Simplemente aprovechas Y lo mandas Al inframundo Mientras que si te encuentras A alguien utilizando este mismo hack En duelo de escuadras No hay manera De evitarlo Ya que normalmente Las zonas en las que apareces En duelo de escuadras No hay una pared Para ir a golpear Ya que siempre apareces Adentro de la zona roja Esa donde no puedes hacer nada Y bueno Los hackers En esos 14 segundos Que tarda en quitarse Esa pared Ellos aprovechan Para teletransportarse Hacia ti Y matarte ¿Y cómo lo hacían? Con granadas Pero la mayoría de ocasiones Era con el hack De disparo a la cabeza Y obviamente No había manera De escapar de ahí Aunque quisieras No había manera Pero bueno Actualmente Simplemente Hay una muy pequeña cantidad De personas Que utilizan este hack Ya que la mayoría De personas Que utilizaron este hack Las mandaron Al inframundo Puesto número 2 Hack del carro volador Este es un hack Muy reciente Lleva apenas Como dos semanas Y me ha tocado Ya dos veces Y es un hack Que en realidad Me da risa O sea ¿Saben? Hay cierto hack Con los cuales Es como que tú dices Ok Me mató Me enojo Pero hay otros hacks Que dan risa O sea Dan risa Como por ejemplo El hack de hacerte chiquito Y bueno Este no es para nada La excepción Ya que este hack Consiste en un carro volador Que te aplasta Eh Es que Ya no sé Qué más pueden crear O sea ¿Qué falta? Un hack Con el cual Puedas matar a la gente Con botiquines O sea Lanzándole botiquines A la cabeza No sé Aunque un hack De tirarle botiquines En la cabeza A la gente Sería muy bueno Sería Increíble Pero bueno Este hack Es muy muy reciente Y como les digo Yo ya me lo he topado Dos veces La primera Si quedé como que What the fuck Ya la segunda Como estaba en dúo Más me puse a reír Por eso les digo Que es un hack Que me da Risa Y bueno Este hack Actualmente No es tan utilizado Por el simple hecho De que es Un hack Comprado Si Me estuve informando Y es un hack Comprado O sea De que no cualquiera Puede tenerlo Y espero no sea Como otros hacks Que son comprados Y luego los que los compran Luego los regalan Y es como que Todo se va a la chucha O sea No puedes jugar Una partida normal Porque siempre que entras Te mandan Al cielo Puesto número 3 Hack de traspasar piedras El hack Más odiado Por todos O sea No voy a decir Que por una cierta cantidad Por todos Todos odiamos El hack de la piedra ¿Por qué? Porque es muy difícil De matarlo Si no tienes pared de glue No puedes matarlo Si no tienes un lugar Para cubrirte Tampoco puedes matarlo Y es como que Muy muy castroso Este hack Literalmente Yo me lo topé Muchísimas veces De hecho tengo videos En mi canal Mostrando a gente Que utiliza este hack Pero bueno Este hack es Horrible Gracias a este Y muchos otros hacks El juego estaba Prácticamente muriendo Si estaba muriendo Hace más o menos Dos meses El juego estaba En su peor momento Gracias a los hackers Ya que muchos youtubers Grandes Encontraban a gente Que utilizaba este hack En partidas Y era como que Estaban en directo Y se enojaban Porque los mataba un hacker Y si yo los entiendo Porque este tipo de cosas Molestan mucho O sea que te mate un hacker Es de lo peor O sea yo prefiero Mil veces Que me mate un campero A que me mate un hacker Ya que por lo menos Los camperos son legales Mientras que los hackers Nell Pero bueno Este hack de la piedra Que no se si llamarlo Hack de la piedra Porque o sea Se metían en las piedras Pero las piedras De Free Fire Son huecas O sea en realidad No son piedras O sea Que son estas cosas Son huecas por dentro Entonces no son piedras Que es esto Pero bueno Actualmente este hack Ya no está O bueno Eso creo Ya que luego digo Este hack ya no está Y me comentan 500 personas Diciéndome Oye pero yo me encontré A 20 personas Utilizando este hack Hoy en la mañana Mientras estaba jugando Y por eso simplemente Voy a decir De que este hack Ya no se utiliza Como antes Pero bueno El hack de traspasar la piedra Se queda con el puesto Número 3 Puesto número 4 Hack del paracaídas ¿Cómo que paracaídas? No sé que acabo de decir Hack del paracaídas Este hack Tenía pensado Meterlo En un video De 5 cosas Que solo los verdaderos Veteranos de Free Fire Conocen Ya que este hack Es muy Muy antiguo Tiene prácticamente Como 2 años Actualmente ya no está Porque pues estuve buscando A ver si habían videos recientes Sobre este hack Y ya no estaba Así que dije Ok Vamos a hacerlo con videos De hace 2 años Y bueno Este hack simplemente Consistía En que te quedabas Flotando con el paracaídas Y nunca caías al suelo Si te quedabas en el aire Y ya que estabas en el aire Y a tan alta altura No te podían matar Y bueno Con este hack simplemente Te tenías que estar moviendo Adentro de zona Para poder sobrevivir Y bueno Antes conseguir puntos Era muy diferente A lo que conocemos ahora Antes simplemente quedabas En un top 10 Por ejemplo En el top 5 En el top 8 O en el top 2 Y ya te daban puntos Mientras que ahora Si no haces Más de 2 kills Muchísimo daño Y si no quedas En el top No sé 1 No te dan buenos puntos O sea Apenas te dan como 23 O máximo 40 Mientras que si pierdes una partida Te quitan 60 puntos A la madre Pero bueno Ahora pues el juego Funciona muy diferente A como funcionaba antes Ahora la gente puede más Pero bueno Lo único malo de este hack O no sé si era bueno Era que nunca ganabas Si utilizabas este hack Sí O sea Te morías por la zona Te ibas Al inframundo Puesto número 5 Hack de la CG-15 Como sabemos La CG-15 Es un arma Demasiado chetada En Free Fire Literal Esto es peor Que lanzagranadas Ya que esta arma Simplemente de un disparo Recargado Te mata Y a la cabeza Hace más de 900 De daño Prácticamente lo que hace Una AWM Pero la diferencia De esta arma Con una AWM Es que esta arma Simplemente gasta Una bala Al disparar Y prácticamente Puedes disparar 30 balas De esta manera Y con este hack Era todo Completamente Destructivo Literalmente Ya que lo que hacía Este hack No era como El hack de disparo A la cabeza Normal Ya que ese Simplemente tienes que disparar Y los disparos Van a la cabeza Pero primero Va uno al cuerpo Y luego otro A la cabeza Mientras que con este Era un disparo Directo A la cabeza Y es que con este hack No había manera De escapar Ya que esta arma Con 2 o 3 disparos Te quita una pared Glue Y es como que No No tienes escapatoria Literal O sea Baliste Pero bueno Garena al ver Lo que estaba pasando Con la CG15 Ya que esta arma Sin necesidad de tener hack Era muy Muy chetadísima Pues decidió quitarla De clasificatoria Y de modo clásico Si La mandó Al inframundo Pero bueno gente Para los que no sabían Tenemos servidor De discord De hecho aquí le voy a poner A los de discord Hola Discord Saluden a los de youtube Arroba everyone La admin me dijo Que no pusiera Arroba everyone Pero Soy un antisistema ¿Qué le vamos a hacer? Pero 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 No Que me acabo de echar el server Me acabo de echar el server Ok Esto es como destruir Un server En 10 segundos Y ahí el admin Diciendo No Buenardo Pero bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su hermoso like Suscríbanse Activen la campanita Para que youtube Les notifique Cuando suba un nuevo video Compartan Que eso me ayudaría muchísimo Y no se olviden Que me pueden seguir en instagram Como si lo vio en bajo corp Y les quería pedir disculpa Por no haber subido videos En casi 5 días Y simplemente había tenido Unos problemitas Pero ya están solucionados Así que ya va a haber video Más seguido Así que Suscríbete Si te gusta el contenido Y bueno gente No olviden pasarse por el canal De la truja Hoy a la 1 pm Hora México Vamos a estar en directo Jugando con suscriptores Así que Si se quieren pasar por ahí Ahí voy a estar yo Saludándolos a todos Jugando un rato Y haciendo salitas Con ustedes Y ahora si gente Cuídense Hasta la próxima Chao 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 Chao